La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo muy especial para todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven por Radio Natividad. Vamos a compartir la palabra que la Iglesia nos ofrece en el día de hoy, tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En este Evangelio encontramos un episodio bastante interesante porque es el llamado que hace un hombre a muchas personas a trabajar en su viña. Dice que fue llamando a uno por uno, lo fue convocando, los invitó a su viña. Ellos trabajaron durante todo el día, pero hay un momento clave en el Evangelio. Y es que cuando el dueño de la viña empieza a pagarle a cada uno de los jornaleros, a todos les pagó de la misma manera. Les pagó el mismo salario, pues les pagó el mismo dinero a todos. Y hay algunos que se empiezan a quejar. ¿Por qué se quejan? Porque dicen, bueno, hay unos que empezaron a trabajar desde muy temprano y otros al final de la tarde. Y esos que trabajaron al final de la tarde recibieron la misma paga que le estaban dando a los que comenzaron muy temprano. Entonces, ciertamente, como humanos tienen derecho a quejarse. ¿Por qué? Si ellos comenzaron desde temprano, ¿por qué tienen que recibir entonces los de la tarde el mismo dinero? Creo que debería ser como diferente. Pero en el Evangelio lo vemos nosotros de esta manera. Y para la mente humana, para la parte humana, para la lógica, pudiésemos pensar de la misma manera. Es injusticia. Dios es un Dios injusto entonces. Pues no, no es que haya injusticia en este momento. No es que haya injusticia en el Evangelio. Por supuesto que no. Sencillamente, aquí podemos encontrar en esta palabra dos ideas que nos van a aclarar bastante. Lo que nos quiere enseñar la buena nueva. Y es la siguiente. Uno, es Dios quien llama. Es Dios quien llama a trabajar. Es Dios quien invita a su reino. Es Dios quien invita a su evangelización. Es Dios quien invita a extender la buena nueva. Es Dios quien llama desde algún momento en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, a cualquier hora del día para que podamos trabajar. Me llama la atención que cada uno de estos jornaleros, siendo llamado a la hora que fuera o en el momento que fuera, todos tuvieron disponibilidad. Ninguno dijo que no. Todos dijeron que sí. Unos en la mañana, otros en la tarde, otros al mediodía. Pero todos tuvieron disponibilidad. Y ahí está. Ahí está la clave de esta palabra en esta primera idea. Es Dios quien llama y yo estoy invitado a responder con generosidad. Dios me llama a trabajar por su reino y yo debo estar disponible para poder extender esta buena nueva y esta palabra. Una segunda idea que podemos nosotros sacar de este evangelio es la justicia de Dios. ¿Y qué significa eso la justicia de Dios? Que Dios es justo y que la justicia de Dios es para todos. El amor de Dios es para todos. La bendición de Dios es para todos. Aquí en el mundo en el que nosotros vivimos, quizá podemos ver diferencias de blancos, oscuros, morenos, altos, delgados, de un color político, de un tilde religioso, de lo que sea. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Recordemos lo que nos decía el evangelio, que el dueño de la viña le pagó a todos los jornaleros de la misma manera. Dios es Dios para todos. No hay diferencia en las creencias y en nuestra nuestra vivencia con Dios. Dios nos ama a todos por igual, de la misma manera. Y entonces podemos resumir este evangelio en esas dos ideas. Una, Dios es quien llama y cuando Él llama yo debo tener generosidad, entrega para su servicio. Una segunda es la justicia de Dios y es que Dios es para todos. Ante los ojos de Dios no hay diferencia. Ante los ojos humanos sí hay diferencia, pero para Dios todos somos iguales. Que el Dios de la vida nos bendiga, nos acompañe y derrame su bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.